Música Estamos de vuelta en el Seminar Internacional de Blueberries, Trujillo, Perú 2022 Y conmigo en este minuto está Andrés France, fitopatólogo e ingeniero agrónomo de larga trayectoria en INEA, Chile Muchas gracias por acompañarnos en el Seminario Andrés France estará también participando con la charla Enfermedades foliares del arándano en un creciente desafío Y quería iniciar la entrevista preguntándote sobre cuáles son los patógenos más comunes y perjudiciales para los productores peruanos de arándanos Bueno, antes que nada gracias por la invitación a Berris Consulting Mira, las principales enfermedades foliares en Perú son la roya, el oidio Hay otras enfermedades que también ocurren, depende de las localidades, como puede ser daños por alternaria Botritis también puede llegar a manchar, pestalotia también puede manchar hoja Pero yo diría que las dos primeras son por lejos las más importantes, el oidio y la roya Porque causan pérdidas económicas, debilitan la planta y afectan la producción ¿Es posible erradicar este tipo de afecciones? Lamentablemente las enfermedades llegan una sola vez y llegan para quedarse En este caso en particular lo que se puede hacer es prevenir el ingreso Porque a pesar de que ya llevamos varias temporadas con estas dos patologías Hay lugares donde todavía no han llegado y huertos que todavía están libres de roya y oidio O de una de las dos y es importante mantener esa condición Porque te evita un problema serio de manejo hacia adelante ¿Y qué tan es importante en el manejo de los patógenos el trabajo en conjunto No solamente digamos el agricultor preocupado de su finca Sino que el trabajo con los vecinos para controlarlo ¿Es importante? No, sin duda, que es importante porque son enfermedades que se mueven por el viento O sea, el inóculo se desplaza por el viento Entonces tú puedes hacer todo bien dentro de tu huerto Pero si el vecino no lo hace, estás recibiendo inóculo en forma permanente Y eso obviamente te va a afectar la producción Entonces, el conjunto, si el conjunto maneja la enfermedad Va a haber menos problemas para todos ¿Por qué razón el arándano es más susceptible a enfermedades foliares? ¿Y cuáles son los principales síntomas y consecuencias de este tipo de afección? Sí, yo diría que el arándano, bueno, al igual que cualquier otra especie Sufre de enfermedades, los patógenos son una adaptación a un sustrato Del cual ellos andan buscando para alimentarse Y las principales consecuencias es que, bueno, dañan el motor de la planta Que es hacer fotosíntesis En la medida que se va perdiendo el área foliar Producto de las manchas, necrosis, pústulas que van produciendo estos hongos O estos patógenos Se va perdiendo área fotosintética Mientras menos fotosíntesis, menos azúcares Menos azúcares va a significar menos producción Menos reserva para la próxima temporada Es decir, la planta en general se ve disminuida Como que estuviera más, fuera más pequeña De lo que realmente es O sea, estas afecciones no solamente pueden afectar la temporada actual Digamos, sino que también la futura producción En ese sentido, ¿hasta cuánto puede, o sea, cuánta pérdida se puede provocar Por estas afecciones? ¿Podríamos tener pérdida total por un patógeno, por una enfermedad foliar? No, sí, puede terminar matando la planta Debilitándola hasta tal grado que sea fácil de ser afectada Por un segundo patógeno o un tercer patógeno Y ahora, pérdidas directas también van a haber Primero en calidad de la fruta Porque al haber menos fotosíntesis hay menos azúcar Entonces, la fruta es menos dulce Es mucho más ácida De lo que normalmente sería una planta sana Y podría llegar a la pérdida total Hay casos donde se ha llegado a pérdidas totales Producto del daño de estas patologías Y finalmente, ¿por qué ha sido difícil prevenir las enfermedades foliares en Perú? Y teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son las mejores estrategias Para evitar tener pérdidas significativas por el avance de estas enfermedades? Bueno, no es que sea difícil prevenir O sea, existe la prevención que es la cuarentena Hay más enfermedades foliares que pueden llegar, perfectamente Entonces, la primera barrera es la cuarentena Respetar las cuarentenas Senasa es un trabajo de protección, de prevención Y a veces la gente tiende a saltársela con o sin conocimiento Y eso permite que ingresen patologías que eventualmente no están en Perú Entonces, en primer lugar, las barreras, las barreras sanitarias Tanto del país como la que puede tener el mismo huerto El huerto, sobre todo aquellos huertos que están más aislados Pueden tener sus propias barreras sanitarias Para no permitir el ingreso de plantas sospechosas De gente que venga desde otros huertos contaminados Equipos también que pueden venir desde otros huertos Que ya están contaminados con estos patógenos Entonces, también puede haber un trabajo interno Para prevenir el ingreso de patologías Y bueno, una vez que ya están, hay que manejarla Y eso, ahí entran los manejos químicos, biológicos, orgánicos y culturales Que permiten producir fruta como la que se produce en Perú Mencionaste los orgánicos Dentro del seminario hay un bloque específico, digamos Dedicado a este tipo de producción ¿Es posible el control de este tipo de enfermedades? ¿A través del manejo orgánico? ¿Es más difícil? ¿Es más caro? ¿O realmente no es tan imposible como uno podría creer? No, es posible O sea, definitivamente es posible Hay que ser mucho más aplicado Las aplicaciones tal vez más frecuentes Dependiendo del patógeno Hay patógenos que cuesta mucho controlar en forma orgánica Como por ejemplo la roya De hecho no tenemos productos biológicos para controlar roya Sí productos orgánicos Me refiero a extractos de planta U otros productos como aceites o saponinas que se pueden aplicar Para contener la roya Lamentablemente como la roya se desarrolla en forma interna de la planta Una vez que ingresa No tenemos buenos productos que también ingresen a la planta Y que sean orgánicos o biológicos Entonces es más difícil Pero se puede lograr Muchas gracias Andrés Por concedernos esta entrevista Y los dejamos a todos A seguir atentos al contenido Que seguiremos subiendo a Blueberry TV en YouTube Y en nuestras redes sociales Y en nuestras redes sociales Y en nuestras redes sociales Y en nuestras redes sociales